El Koinor es el Koinor, poderoso y chiquitín. En un día como hoy, pero es unos años, nos decidimos a comprar un Koinor, ¿te acordás? Nunca nos empapamos tanto, y yo corriendo con el Koinor casi me mato. Pobrecito, pero lo uso y lo uso cada vez que el hago. Es una fanática del Koinor.